Jardín ¿Qué opinas del rendimiento de hoy, del resultado? El resultado me pareció justo. La actuación del equipo me pareció buena. El partido más accesible en el primer tiempo y en el segundo más áspero, más disputado. Como habitualmente, es muy difícil ganar. Si no luchas, no hay posibilidad de jugar. Y luchando únicamente, si uno quiere ganar y protagonizar, no se puede. Y si quieres ganar, tienes que luchar. Si no, no puedes. Y creo que luchamos y pudimos jugar también. Creo que hemos jugado y podíamos jugar también. ¿Qué contento está que el equipo siguió empujando hasta el final? Sí, después de que conseguimos el gol, tuvimos una acción que podría haberlo resuelto al partido. Y después que hicimos el segundo gol, también tuvimos dos acciones más muy claras. Pero usted vio que la última pelota del partido fue un cabezazo del número 3 rival solo. Y entonces, merecer ganar, cuando es por un solo gol de diferencia, genera inquietud. No es suficiente para ganar. Yo creo que jugar aquí no es sencillo en este campo. Pero él cree que jugar aquí, en este estadio, no es fácil. ¿Puedo compartir sus pensamientos sobre Patrick Bamford? Dos goles hoy, tres en los últimos dos partidos. ¿Puedo compartir esos pensamientos sobre Bamford? Dos goles hoy, tres en los últimos dos partidos. Merecido para él. Hoy tuvo mucho contacto con el rival. Hoy tuvo mucho contacto con el rival. Y que haya convertido dos goles va fortaleciendo su confianza. Y el hecho de que haya ganado dos goles, eso fortalece su confianza. ¿Por qué hay una dificultad de jugar en campos como este? ¿Qué le encuentra difícil de jugar en campos como este? La reducción de espacios. ¿Jugás en un espacio pequeño. Siempre es una dificultad para el equipo que ataca. Y cuando el campo es reducido, esa dificultad aumenta. Cuando los espacios son tan pequeños. Cuando juegues en pequeños espacios. La posibilidad de cometer errores en la elaboración del ataque aumenta. Y eso hace que el equipo que está defendiendo pueda contraatacar. Y eso hace que el equipo que está defendiendo pueda contraatacar. Entonces, este es un equipo que reduce espacios para defender. Que recupera y contraataca rápidamente. Y que juega mucho pelotas largas. Y en este campo pelotas largas es ir de área a área. Y en este campo pelotas largas significa ir de área a área a área. ¿Es por eso que Pablo Hernández regresó al equipo hoy? Porque es un jugador tan clever que puede jugar en pequeños espacios. ¿Fue una de las razones por las que Pablo volvió al equipo? Que es un jugador muy inteligente y sabe cómo adaptarse en pasos reducidos. Volvió al equipo porque después del tiempo que estuvo fuera. En la última semana vimos que había recuperado su nivel de forma deportiva. En la última semana vimos que se ha recuperado su nivel para competir. Y eso hizo que recuperara su espacio dentro del equipo. Y eso hizo que recuperó su lugar en el equipo. ¿Y qué has visto de Jack Clark recientemente? ¿Qué vio en el regreso de Clark? Bueno, él había tenido el segundo partido que jugó completo en la fecha FIFA con Inglaterra. Tuvo un partido valioso para nosotros. Y nosotros buscamos diferentes opciones. Pablo y Hélder jugaron por derecha. Pablo y Hélder jugaron por el medio. Pablo y Hélder jugaron por el medio. Y Harrison, Hélder, Costa y Clark jugaron por izquierda. Y Harrison, Costa y Clark jugaron por izquierda. Son los tres lugares donde el juego ofensivo crece o se detiene. Porque Banford participa menos en la elaboración y más en el final. Porque Banford es menos involucrado en el ataque de las oportunidades. Y Klitsch, Eilin y Dallas desde atrás fueron a portada. Y Klitsch, Eilin y Dallas tenían un impacto desde atrás. Entonces quise tratar de refrescar las dos puntas de ataque y el volante ofensivo. Así que quería refrescar las dos puntas de ataque y las puntas de ataque. En la posición. Marcello, ¿crees que se siente feliz de obtener el primer gol después de que Izzy Brown fue desafiado por Calvin Phillips? Ah, dice que si tuvo suerte el equipo en que el primer gol fue luego de que hubo una disputa entre Brown y Phillips que había parecido falta. Nosotros tuvimos 15 opciones de gol. Yo no vinculo la posible falta con la opción de gol. Es probable que se pueda interpretar así. Pero bueno, la jugada, el posible full sucede 80 metros más atrás que el gol nuestro. En esos 80 metros pasan muchas cosas que no tienen que ver con el origen de la jugada, sino con el desarrollo y la finalización. Si puedo entender que el espectador o el rival lo vincule. Pero él puede entender que el jugador y el jugador pueden conectar ambas situaciones. ¿Y qué piensa de cómo resolver la situación White? Conduciendo el balón, yendo con un rival y descargando con Bamford. Ese tipo de acciones no merecen ser relatadas porque son muy fáciles de valorar para cualquier espectador. ¿No? No puedes decir nada sobre eso porque es fácil valorar lo que hicimos. Es fácil. Todo el mundo puede entender que fue una gran acción. Fue una gran acción. Fue una gran acción. Fue una gran resolución. Un repasión. Fue una gran acción, que también describe el fútbol, hacia dónde va el fútbol, no el actual. Es una manera para describir donde está al fútbol. Los delanteros defienden, aparte de atacar- los atacos defienden. Y los defensores tienen obligaciones en la construcción del ataque. Y los defensores también están involucrados en el construcción del ataque. No es común que un zaguero central de un pase como el que dio White. No es normal que un central back give this kind of passes as White did. Gracias por ver el video.